En Francia y Costa Rica, la Universidad de Magdalena dio a conocer importantes resultados de la exitosa ejecución del proyecto STOREM ante socios y miembros de la iniciativa internacional. Estamos presentando los resultados que obtuvimos, básicamente la creación de nuestra nueva maestría en gestión del turismo sostenible, que ya inició su primera corte, y la presentación del Observatorio en Turismo Sostenible, con una investigación única y pionera en la ciudad de Santa Marta. Estamos muy felices de poder compartir estos buenos resultados. También se destacó el micrositio en turismo sostenible en bloque 10, el primero que se ha creado y que alberga información de la maestría y del proyecto STOREM, además de cuatro cursos virtuales destinados a promocionar y fortalecer conocimientos en estudiantes y comunidades. Nuestra participación, como siempre, es muy activa, muy presente, y sobre todo quiero resaltar muy competente, llena o con lujo de detalles, por las calidades profesionales de cada una de las personas que están involucradas en los diferentes temas. Todo el público ha estado realmente muy receptivo de nuestro mensaje, y la invitación es a seguir creando esa cooperación internacional que seguramente nos ayuda a identificar los casos de éxito al internacional para llevarlos a Santa Marta y adaptarlos para poder generar desarrollo en nuestro territorio. Desde hace cuatro años, Unimagdalena pertenece al proyecto Turismo Sostenible, Gestión Óptima de Recursos y el Medio Ambiente, que es financiado por la Comisión Europea a través de Erasmus Plus y que vincula a instituciones de diversos países para construir capacidades en educación superior. En orden de seguir posicionando nuestra maestría, tener alternativas de cursos electivos, tener alternativas de trabajo de grados conjuntos, investigaciones y otras opciones de colaboración académica que podamos dejar sentadas en el marco de esta clausura del proyecto Sostenible. Hay muchas áreas profesionales e industriales que necesitan un mayor diálogo desde la academia, y por eso creo que es importante dialogar y diseñar estos escenarios, estos espacios de encuentro, entre cómo rediseñamos y cómo repensamos la educación, las experiencias de aprendizaje. El éxito de Unimagdalena en Storem la cataloga como un referente en la promoción de turismo responsable pertinente con las necesidades de las comunidades y el medio ambiente. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.